Solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi piel No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y sed, solo me muero pensando en ti Déjame que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido, sueño que más Los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto el cielo rojo, me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Déjame que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer ¡Gracias!